Hola damas, bienvenidas a otro video mas, estos outfits son muy bonitos y muy atractivos si tu no quieres vestir aburrida en esta época, hay diferentes colores que van a resaltar con tu belleza y todos no importa el tono de piel, el amarillo con el blanco por ejemplo a mi me encanta, me encanta la personalidad de una mujer así y podemos ver también este outfit adecuado a esta temporada otoño invierno, puesto que a veces hace frillito y creemos que vestir muy abrigadas es aburrido, claro que no, por eso hoy te traigo estas outfits ideas para que tu puedas copiarlas y también lograras verte aun mas joven si eres de 50, 60, 70 o mas, recuerda que no importa la edad no hay impedimento que te haga vestir moderna, simplemente trata de vestir bien, trata de vestir de acorde y muy bonita que te veras y yo te voy a ayudar, pero para eso tienes que regalarme un like, compartir y suscribirte a mi canal para yo enseñarte a que tu vistas muy bonita, con mucho estilo y sobre todo aun mas joven y moderna. Música 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 Música